Amigo de la casa Raúl Otolla, con un fuerte aplauso. Bienvenido. Bienvenido, doctor. ¿Cómo va? Gracias. Un placer. Hoy día de la música, lo decíamos al comienzo del programa, y la charla que vamos a estar compartiendo con nuestro neurólogo de confianza en estas charlas de neurociencias va a ser relacionada con esto, la creatividad y el arte. ¿Por qué algunas personas tienen quizás más predisposición, más facilidad para lo que es la música, la pintura? ¿Y por qué otras...? Más reticentes, no les gustan. No dan, no dan con eso. Así es la palabra. Claro, es un tema de recontes interesante y es bastante novedoso para las neurociencias, porque no desde hace mucho se ha empezado a meter para entender cómo funciona nuestro cerebro creativo. Claro. Y cómo somos capaces de producir arte. Así que eso es un poquito lo que voy a tratar de explicar. Partiendo de la base, ¿qué es el arte? ¿A qué denominamos arte? Ese es el problema, ¿no? Así que el arte es muy difícil de definir. Durante toda la historia de la humanidad creo que hemos estado intentando definir este concepto. Y es un concepto abstracto. Sin embargo, el arte está sustentado en cosas que son concretas, ¿no? Más o menos concretas, obras pictóricas, músicas. Sí es. Es decir, que existe un arte concreto. Pero como concepto es difícil de definir y para las neurociencias también es difícil de definir. Y creo que está muy ligado a este tema de, bueno, lo nombraste, es creatividad y arte, ¿no? Y el arte me parece que es la expresión más acabada o refinada de la creatividad humana. Y creatividad significa crear, ¿no? Crear algo que es novedoso, innovador, completamente nuevo. O algo que rompe con los estándares, ¿no? Y que puede ser algo material, puede ser una idea, puede ser, puedo crear un concepto nuevo. Pero también puedo crear algo que sea estéticamente bello. Ajá. Claro. Entonces cuando estoy hablando de algo estéticamente bello, entonces caigo en este concepto que es el de arte. Y por definición, para las neurociencias, el arte tiene que ser bello estéticamente para quien lo crea, pero también para quien recibe esa obra bella, ¿no? Sí. Entonces, acá interviene el cerebro, distintas estructuras del cerebro, que sería toda la cognición del cerebro para decirnos, esto es realmente bello. Ajá. Y esto no es tan bello. Pero es muy subjetivo, ¿no? Claro, total. Es bello para mí, o sea, para Luqui no. Exactamente, y por eso el concepto de lo bello y lo feo depende muchas veces, depende siempre, de nuestras experiencias personales y también del entorno donde nos hemos criado y de la cultura. Claro, nuestro contexto. Lo que hoy puede ser bello, a lo mejor antiguamente no era tan bello. Ajá. Y no por eso deja de ser arte. Claro. Y no por eso deja de ser arte. Entonces, por definición, tiene que ser algo que conmueva el espíritu, es decir, que produzca realmente un flash emocional y afectivo en la persona que ve eso. Perfecto. Hemos escuchado hablar tantas veces de que el cerebro está como dividido en estas dos mitades, el lado izquierdo, el lado derecho, si tenés más desarrollado este sos de tal manera. ¿Cómo es eso? Claro, bueno, precisamente, siempre tenemos dos especies de cerebro, dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Bien, hemisferio, es eso. Siempre tradicionalmente se pensó que el hemisferio derecho es el que está más relacionado con la creatividad. Sí. Ajá. Y por supuesto con las expresiones artísticas. Y el izquierdo es como una computadora. Claro. Analítico, social. A cuadradito. Exactamente, ahí reside el lenguaje, entonces, más desarrollo, más activación del hemisferio de derecho, mayor capacidad creativa y, por lo tanto, reproducir arte. Pero ahora se sabe que no es tan así. Ajá. Es decir, los dos hemisferios intervienen y, de hecho, hay varias redes neuronales, esto lo charlamos en algún momento, toda actividad mental está sustentada en neuronas que están interconectadas, formando redes. Y cada una de estas redes cumple una determinada función. Entonces, para una actividad creativa y para producir arte, por lo menos hay tres redes que funcionan en ambos hemisferios. Una red es la que se encarga de organizar los conceptos. Ajá. Organizar y planificar qué voy a hacer con estos conceptos o con estas ideas abstractas. Hay otra que se llama red ejecutiva que está en la parte más anterior del cerebro. Después hay otra red que se encarga de crear construcciones mentales que sean nuevas, simuladas. Es la red de la creatividad. Ajá. Y también, y después hay otra red que se encarga de unir la información de estas dos redes y hacer que fluya la información bien rápido. Y ahí surge la inspiración. Claro. Y todos tenemos esas redes de la creatividad. Y todos la tenemos. Sí, todos, pero algunos la estimulan más. ¿Cómo funciona eso? Claro, se acuerdan que todos la tenemos. Lo que pasa es que algunas personas tienen mucho más desarrolladas que otras. O sea, todos podemos ser artistas. Todos podemos ser artistas. Está bien. Y en el fondo depende mucho de la acción de un neurotransmisor que les conté a ustedes en la charla anterior, la del doctor Amor. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Me valió. La dopamina tiene que ver con esto. Ajá. La dopamina es uno de los neurotransmisores, estas sustancias que hacen que se transmite información de neurona a neurona, que tiene que ver también con el placer, la recompensa, todo lo que nos produce una obra artística y también con la creatividad. Uno puede desarrollar el talento artístico, pero no siempre es tan fácil. Hay personas que lo tienen más desarrollado y otros menos desarrollado. Claro, porque muchos preguntan, la verdad que es eso. Tenés cierta edad, nunca hiciste algo artístico en tu vida, y tienen el miedo de decir, pero capaz que yo no nací con eso. ¿Es algo innato que uno lleva o realmente lo va nutriendo a lo largo de la vida? A ver, yo creo que como todo, nacemos con algunos talentos. Claro. Es responsabilidad de cada uno ir descubriéndolo a lo largo de la vida cuál es nuestro talento y a partir de ahí empezar a desarrollarlo. No todas las personas nacen con talento para jugar a la pelota, pero pueden jugar a la pelota y con talento artístico no todos nacen. Hay una condición que es recontra interesante que se ve, que se ha visto en muchos artistas y que en muchas personas también las tiene, que son las sinestesias. Pero fíjense, la sinestesia es la capacidad que tienen algunas personas, y se ha visto en artistas y se ve, de mezclar percepciones. Es decir, pueden escuchar colores. Claro, sí, sí, sí. O pueden saborear colores también. O cuando ven un color puedes escuchar un tono musical. Kandinki, un artista, digamos, un pintor famoso, él oía, sentía música en los colores. Entonces, muchas de sus obras históricas, por ejemplo, están relacionadas a las notas musicales. Entonces, este fenómeno que no se dan todas las personas, seguramente tiene que ver mucho con la capacidad artística de estos grandes artistas. Seguro, y me imagino que también lo emocional influye mucho, porque también escuchamos muchas veces a los artistas decir, estoy bloqueado, no se viene la creatividad, no baja la musa, la famosa musa. Me imagino que hay muchas también cuestiones químicas que intervienen en esa situación para que la persona se sienta bloqueada. Exactamente, hay un bloqueo emocional. Siempre en toda, cuando uno, digamos, contempla una obra artística, interviene en varias partes del cerebro. Pero sobre todo, la parte anterior, que es la corteza que se llama prefrontal, que es la ejecutiva. Y también esto está relacionado con el cerebro emocional, lo que se denomina el sistema límbico. Entonces, para producir una idea creativa, necesito que estas regiones estén conectadas. Y también se pueden bloquear. Parece ser que mientras más activado tengo el lóbulo frontal, o sea, que estoy más pensando, pensando y pensando, menos capacidad creativa. Por eso a veces las ideas más brillantes surgen cuando uno está desinhibido. Es decir, cuando este lóbulo frontal está trabajando en menos. Descansando un poquito. Con la guardia baja. Para que la inspiración venga es fundamental que uno descanse bien. Ajá. Que duerma bien. Es que es importante. Los procesos de relajación, la meditación también. Las ideas a veces más brillantes ocurren cuando no estoy pensando en lo que tengo que hacer. Claro. Uno no está haciendo esa presión para que venga la idea. Exactamente. Cuando uno estoy presionando. Menos lo busco, ¿no? Quizás aparece. Exactamente. Cuando menos presiono a este lóbulo frontal, entonces es más probable que surja una idea maravillosa que conmueva el alma de la otra persona que va a ver esa obra. ¿Y hay ejercicios para estimular la creatividad? Hay muchísimos de estos ejercicios. Es decir, fundamentalmente si uno tiene o por lo menos cree tener un talento particular, por ejemplo, con la música o con la pintura, esta capacidad hay que trabajarla. Claro. Es decir, tengo un talento, pero si ese talento no empiezo a trabajarlo, difícilmente lo voy a poder llevar a la máxima expresión. Entonces pasa con el cantante que tiene que aprender canto. Lógico. Si uno tiene habilidad para la pintura, entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a una escuela de dibujos. Constancia. Y por supuesto la constancia, la perseverancia. Creo que además para toda actividad humana es fundamental estar rodeado de otras personas que compartan intereses comunes y que nos vayan nutriendo de información. Porque precisamente el arte como idea creativa se forma a partir de los conocimientos que vamos adquiriendo y los que tenemos previamente. Y mientras mayor diversidad de conocimientos tengamos, vamos a poder producir una idea que sea completamente nueva e innovadora y que rompa con los moldes. Y de eso me trata el arte. Cante. Cante. No lo vamos a dejar fuera de la consigna al doctor. No. Porque hoy día de la música estábamos charlando con nuestros televidentes sobre esas canciones que de cierta manera nos marcaron, un tema favorito, algún género. ¿Artista favorito, canción favorita tiene el doctor Otoya? Canción favorita. No, me gusta mucho, me gusta muchísimo el rock nacional. Ah, muy bien, mira. Sí, sí, sí. ¿Algún artista en particular del rock nacional? ¿Alguna canción así? Ataque 77. Ah, mirá qué bueno. Mirá, uno no se imagina. Viene por un lado del doctor con camiseta, Ataque 77. Claro. Muy bien. Muy bien. Totalmente. Me encanta, qué bueno. ¿Y ustedes? Bueno, de todo. Claro, muy amplio. Claro, llegamos a la conclusión de que el abanico musical nuestro es súper amplio. Claro, se te acabó un poquito todo. Te bailamos desde una bachata hasta un folclore sin escala. Claro, un pop reggaeton, lo que nos gusta de todos. Y pueden rapear. Está muy incursional. Va, yo estoy incursionando. Hay que simular la creatividad. Por ejemplo, el rap creo que es una de las máximas expresiones de las actividades artísticas. Que locura, ¿no? Que uno se pone a presionarlo desde el punto de vista científico. Rácilamente hay que tener. Sí, creo que es el freestyle, ¿no? Cuando van rapeando de manera improvisada. Claro, sí, esto que se llama la riña de gallo, ¿no? Sí. Eso implica un entrenamiento y una capacidad de crear online en el momento conceptos, ideas novedosas, pero que tengan coherencia. Entonces, los raperos tienen que poner, esto se llama flujo, ¿no? De hecho, esto es el flujo. Y tienen que tener, y se logra después de mucho entrenamiento, ¿no? Sí, sin duda. Y de activar un montón de áreas cerebrales y entrenar, entrenar, entrenar. O sea que esto del rap realmente ha servido, le sirven mucho a la neurociencia para ver. Sin duda. ¿Cómo no funciona el cerebro para crear obras artísticas? ¿Qué ocurre en la cabeza de un freestyle? No, no, no. Funciona mil por hora el cerebro. Sí, impresionante, la verdad. Bueno, es que este tema da para hablar un montón. Algún día podríamos invitar a algunos freestylers aquí al estudio. Me encantaría, sí, sí. Para que hagan rimas en vivo. La verdad que es impresionante lo que hacen, es admirable. Doctor, un placer enorme tenerlos aquí con nosotros. Un placer, conciente a todos.